Te, 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 te Tirando paredes en la Copa América Brasil 2019 es una presentación de Participá de la penca de costel para la Copa América Ingresá a nuestras redes sociales y los pasos y desafía a tus amigos El ganador se llevará un aire acondicionado Gerardo Méndez, despachante de aduanas 094-63-7567 Cali, producto porcinos Cali Los probás y no los dejas Gabriel Arispe Automóviles A pasitos del viaducto Inusados, los mejores Veterinaria La Hacienda Todo en un solo lugar Ahora también, todo para el agro Filadelfia Banderas, herreras, gorras, bolígrafos, ellaveros, ropa de trabajo Filadelfia.com.uy Visión Direct Todo en solución audiovisual en Carilones 2176-2408-2336 Buenas tardes profesor, un gusto saludarlo, estamos en vivo para Girando, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien, muchas gracias Todo tranquilo, contento, profe Bien, bien, nos vamos muy contentos de acá, vamos a ver que nos despara el destino ya en Bahía Pero estamos muy bien Anímica está muy bien el grupo Hoy entrenaron Hicieron un trabajo de recuperación Y bueno, estamos pensando en el próximo ¿Y cómo están los muchachos? La Sal, el Estuán y el propio Torreira Y bueno, se van recuperando, se están integrando Nosotros pensamos que mañana pasada se integran al grupo ¿Piensas que van a estar a la orden para el sábado? Y no sé para el sábado, pero sí, 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 yo creo que algunos sí ¿Además, todo tranquilo? Todo muy bien Gastón Tegaldi, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien, muy bien, ya por salir ¿Y cómo está todo para Bahía ahora? Todo bien, todo arreglado La idea es salir sobre más o menos las 6 y media Vamos a estar llegando sobre las 9 y media, 10 Directo a la cena Directo a la cena, va a estar todo pronto, apenas lleguemos allá Así que bueno, todos bajo control, todos muy contentos La verdad, muy tranquilos también Porque obviamente todavía no se ganó nada Queda mucho tramo del campeonato Así que con mucha esperanza y con mucha expectativa ¿Qué balance te dejó el partido ayer, Gastón? Bueno, yo creo que fue un partido muy bueno En el balance general, yo creo que Uruguay fue más durante todo el partido Con lo cual justifica el resultado Tuvimos unos primeros 15 minutos bastante complicados Donde no encontrábamos la pelota Chile con ese ritmo de juego que tiene Que tiene mucha posesión Nos costó demasiado hacernos de balón Pero yo creo que después Uruguay empezó a entrar en ritmo Prácticamente, si bien el dominio en la pelota en el primer tiempo fue de Chile En realidad las ocasiones más importantes las tuvo Uruguay Y en el segundo tiempo yo creo que Uruguay fue mucho más superior Incluso con muchas más ocasiones de gol que Chile mismo O sea, un resultado totalmente justo Y la verdad, yo creo que un reconocimiento Y la confirmación de lo que es este plantel Y cómo está afianzado este plantel Que bueno, nos alienta la experiencia de cara a lo que viene, ¿no? Que lo que viene es ganar para permanecer en el campeonato Perder y quedar eliminado ¿Sos de los que piensan que Perú es más accesible que Colombia? ¿O hay que jugar con todos? No, creo que hay que jugar con todos Obviamente en los papeles Perú es más accesible que Colombia Pero lo cierto es que Japón también es uno de los equipos más débiles Y bastante nos complicó la vida Con lo cual, siempre lo digo, hay que respetar a todos los rivales Así que empieza otro campeonato Ahora este campeonato del mata y mata No hay especulación con los puntos ni nada Hay que salir a ganar Así que, bueno, mucha confianza en estos jugadores Mucha confianza en el cuerpo técnico Y esperemos, obviamente, mejor de los resultados ¿Qué te dejó Gastón esa incidencia en los 30 del segundo tiempo? Abruptamente un hincha que ingresa a la cancha Bueno, esa agresión de alguna manera Que le propicia a Jara ¿Pensás que el árbitro debió expulsarlo? ¿Y que Jara debe tener una sanción? Yo creo que desde el punto de vista reglamentario No hay ninguna duda Obviamente hay una agresión Pero, bueno, el árbitro entendió que no Entendió que era una circunstancia ajena A lo que es, en definitiva, el campo de juego y el partido Con lo cual, por eso, decidió no expulsarlo Así que, bueno, estamos en la expectativa De que es lo que pueda suceder después Marcelo de León, bienvenido a Tirando Paredes ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos Con mucha alegría, como todos los uruguayos Por el triunfo de anoche, ¿no? Sí, muy contento Creo que estamos bien encaminados Y, bueno, ahora hay que seguir El mata-mata, como se dice Claro, a partir de ahora hay que ganar Si no, se retorna Correcto Pero creo que estamos bien ¿Estás de acuerdo? ¿Eras de los que pensaba que Perú Es más accesible que Colombia? Todos los partidos son difíciles Hay que jugarlo Nos pasó con Japón Éramos, claro, favoritos para todo el mundo Y, sin embargo, es un partido muy difícil ¿Qué te dejó el arbitraje de Klaus? Algunos errores, desde nuestro punto de vista Pero, fundamentalmente, de la incidencia De la cual se habla, Marcelo A los 30 del segundo tiempo Ese hincha que entró Está abruptamente al campo de juego Donde Jara lo agredió, de alguna manera ¿Cómo lo interpretás? ¿Debió ser expulsado? Bueno, hay que ver lo que interpretó el árbitro Si fue una agresión O simplemente colaborar para la detención del hincha Que creo que fue lo que se valoró Por parte del árbitro Más allá de que la regla Por otro lado Habla de lo que es la agresión posible Hacia un espectador Creo que en este caso fue Una clara Tratar de colaborar No con el mejor modo Pero no fue la intención de agredirlo Eso es lo que nosotros creemos Como en la parte del arbitraje ¿No merecería tener una suspensión igual? No, si no hay una agresión Hacia un espectador Elías Umar Bienvenido a Tirando Paredes ¿Cómo anda? Bien, bien, bien Buenas tardes Bueno, con mucha alegría Por supuesto, ¿no? Sí, contento Por el partido de ayer Lo bien jugado Y a su vez Qué bueno que dan las condiciones Ahora para ir a Bahía A jugar contra Perú Y esperemos Bueno, esos 90 minutos Esperemos que sea de buen resultado A partir de ahora A partir de ahora es a ganar o morir Bueno, sí, sí Todo siempre es a ganar o morir En el fútbol Se gana Se pierde En este caso no se va a empatar Así que por lo menos Acá se gana o se pierde ¿Y cómo vio el arbitraje ayer? Mucho se dice que en esa incidencia Debió ser expulsado Lara No, el hecho Dejara, perdón El hecho es el criterio Que tenga el juez El criterio que empleó el juez A cuenta de él, ¿verdad? El asunto es que Puede haber sido una expulsión Pero tal vez no hubo Una incidencia real En la cual perturbó el juego Ni nada por el estilo